Muy bien, muy buenas tardes, estudiantes. Estamos comenzando con la grabación. Estamos en la clase del día de hoy, 2 de junio de 2022, y continuamos con el capítulo referido a diseño metodológico. Estábamos exactamente con la tarea de presentar o entregar un diseño de investigación preliminar que ustedes, si entran en teoría, ya hayan pensado acerca del cómo hacer para poder obtener los datos para su investigación. En este escenario, hemos dado la tarea el día de ayer, y esperaría que ahora, por lo menos unas 4 o 5 personas que yo voy a seleccionar del curso, nos expliquen y nos digan qué han pensado al respecto, y yo voy a hacer unas cuantas preguntas para poder verificar su coherencia en base a lo que han podido determinar. ¿Sí? Primeramente, entonces, voy a llamar aquí de nuestra lista de asistentes al universitario Rodrigo Claros Maita. Rodrigo Claros Maita, ¿estás en sala? Rodrigo, buenas tardes, ¿estás en sala? Rodrigo, buenas tardes. No está en sala, parece muy bien. Bien, por favor, con el estudiante Walter Andrés Soto, por favor. Por favor, con Walter Andrés Soto, por favor. ¿Me escucha? Walter Andrés. Buenas tardes, sin que sí lo escucha. Bien, decíamos que el día de ayer habíamos quedado en la tarea o en la practiquita individual de realizar lo que sería un pequeño diseño inicial para su investigación. En este caso, quisiese que presentes esa tarea, por favor, nos puedes compartir pantalla y nos puedes explicar de manera muy pausada para que te podamos preguntar. Está bien, me voy a estar presente. Gracias. Gracias. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, se puede ver. Podrías hacer un poco más grande, tal vez. Ahí está, perfecto. Antes, antes, antes. Estaba mejor antes. ¿Ahí? Ya, está bien. Se puede ver. Yo voy a también hacer un acercamiento. Lo posible es que te tratara de entrar de computadora, no de celular, pero bueno, adelante. Mi tema en sí es la carbonatación del hormigón. Lo que quiero lograr con esto es hacer un modelo de predicción. No se escucha. Un poquito más fuerte, por favor, no se escucha. Mi tema en sí es la carbonatación del hormigón y lo que quiero lograr en sí es hacer un modelo de predicción del grado de profundidad que tiene la carbonatación del hormigón en la ciudad, en el centro urbano de Cochabamba, o si no, en una obra en específico. ¿Y cuál sería tu problema? En este caso, la influencia que tiene el ambiente de Cochabamba sobre el hormigón, no sé, con respecto a la carbonatación. A ver, pero ¿cuál sería la pregunta de investigación? ¿Cuánto puede afectar la contaminación de Cochabamba? O sea, ¿cuánto de carbonatación puede afectar la contaminación de Cochabamba? Estás con un sonido, estás con un ruido ahí de fondo. ¿Estás con orígenos? Sí, ingeniero. Sácalo, ¿no? Ahora sí, como estamos, ¿por qué no se escucha la música? Ahora sí, ingeniero. Ahora, como estamos, está mejor. Ya, he entendido tu pregunta. Ahora, tus objetivos, lo que tú colocas ahí son objetivos específicos. Realización no está bien redactado. Realizar, puedes colocar. Evaluar, efectuar. No está bien realización, ni sometimiento, ni toma, ni ajuste. No son objetivos que están en un verbo adecuado para lo que sería, en este caso, una tesis. Eso lo vas a corregir. A ver, por lo que te entiendo, voy a tratar de entender ya. Tú dices que quieres, primeramente, hacer un muestreo de cilindros con variaciones de relación al avanzamiento. Después, vas a hacer, vas a someter las muestras a un ambiente controlado tratando de adecuar la concentración de CO2 para una programatación acelerada. Y, posteriormente, vas a tomar y procesar los datos y ajuste el modelo matemático. Ya, mira, has descrito actividades. Los objetivos no son actividades. El objetivo es, en este caso, una meta. Y, obviamente, el objetivo luego lo puedes subdividir en actividades que vas a llevar a cabo en la metodología. Ya, pero eso, digamos, luego lo vamos a ajustar. Se entiende lo que quieres hacer. A ver, explícanos ahora cómo harías para llegar, en este caso, los cuatro puntos que has planteado. En este caso, tomé de referencia sobre una revista, un artículo científico en Chile, que realizaron un experimento parecido en el cual han propuesto una carbonatación acelerada en un ambiente controlado. porque esto me reduciría el tiempo que debo dedicarle, digamos. Y lo que propone este artículo era realizar muestras de... En este caso, ellos han utilizado muestras cúbicas y las han puesto en un ambiente que han diseñado, el cual controla su temperatura y su grado de humedad. Esto por un lapso de 14 a 21 días. Y después han procedido a llenarlo, este ambiente controlado, con CO2, parecido al ambiente que ellos tenían en la ciudad donde estaban. Y de acuerdo a esto, han realizado la medición y han propuesto las respuestas que tenían. Y han usado un cemento porla que... Sí, pero no te estoy preguntando cómo ha hecho una tesis. Te estoy preguntando tú, en tu investigación, cómo vas a hacer. Precisamente, algo parecido. Quería más o menos saber si eso del ambiente controlado era posible en Bolivia. Pero si tú no sabes, yo peor, pues. O sea, se supone que lo primero que deberías haberte preguntado es, antes de seguir adelante, con tu perfil y con tus formularios, lo primero que debes haber preguntado es eso, ir a investigar y averiguar si es que en Cochama, primeramente, o en otra región del país, tenemos un equipo que nos pueda dar esta condición que tú has visto. Eso es lo primero que habría que hacer. Si tú no sabes, peor yo. Si tú no sabes, ahorita peor yo. La idea está ahí. Yo más le veo a este trabajo como un proyecto de grado. ¿Por qué te voy a decir? ¿Por qué estás aplicando a algo que ya se conoce? O sea, ya han hecho como una prueba para encontrar, en este caso, este parámetro para otro país. ¿No ves? Tú vas a replicar para Cochabamba y vas a sacar una nueva información que no existe, obviamente, para Cochabamba. En base a lo que ya se conoce, vas a aplicar un procedimiento. Es como cuando me dicen a mí, ingeniero, tiene que ser diseñado un puente en un río, puente en el río Rocha, aquí a la altura de, imagínate, del parque vial, digamos. Obviamente, el diseño de puentes, hay una metodología, hay ecuaciones de cálculo y demás, pero el río específicamente, el tramo del río, el sector donde está el río Rocha, el tipo de suelo específico, no hay uno igualito en el mundo. Tendré que aplicar los principios básicos, las ecuaciones de diseño, las recomendaciones constructivas, las buenas prácticas de ingeniería, etc., para este río, en lo particular. Pero lo voy a poder hacer, ¿verdad? No es una investigación total, parece a mí. Parece más como una aplicación de conocimiento a una condición particular, parecería. A no ser que algo más podamos encontrar ahí para poder entender, tal vez, con la hipótesis, es que tu hipótesis, ¿qué va a ser? ¿Cuál sería tu hipótesis? La hipótesis que tengo es que el cemento Portland es el que tiene más resistencia a la carbonatación. Y en este caso, pues, lo que quiero medir. El cemento Portland. Y ya, entonces, ¿vas a tener que hacer ensayos con otros cementos más? ¿Cómo vas a hacer? Sí, compararlo con otro cemento, que no tenga la misma resistencia que tiene el común, digamos. El común es el Portland. Porque Portland tiene... ¿Cómo me decía esta parte? Tenía ciertos químicos que no tenía el cemento común. Y estos ayudan, más que todo, a contrarrestar la carbonatación. Ya. Entonces, es otra cosa esto, pues. Es otra cosa lo que tú quieres. Quieres comparar cementos. Ese sería, entonces, el desconocimiento que tendríamos. Que no se conoce, en este caso, el efecto del cemento Portland, un cemento normal, diremos, contra un cemento pusolánico, por ejemplo, que puede haber aquí en Cochabamba, un cemento, tal vez, con filler, que también existe, como el cemento camba, y otros, tal vez. ¿Algo así? Sí, más o menos. Podría ser, entonces, algo ya de investigación. Este, específicamente, aplicado a lo que serían los cementos en Bolivia. Y ya. Estando más, está nomás bien, hay que ajustar, evidentemente, esto, hay que tratar de ajustar. No me digas, probetas, probetas de 15 por 15 por 15, porque sí están en la tesis, ¿no? Hay que tratar de encontrar, de la vuelta, en lo posible, con una metodología. En Bolivia estamos con una metodología norteamericana, en lo que sería hormigones. Es la probeta de 15 por 15 por 15, creo que es en Europa, a no ser que también en Norteamérica, para hacer estos ensayos, también sea válido. Tendrías que investigar y también, en este caso, monitore de información, ¿verdad? Así no existe información. Bueno, pues arrancar bajo ese principio, si importa la normativa que te apliques en cuanto al diseño de hormigones. Pero debe haber seguramente algo. No creo que los norteamericanos no hayan hecho. Está bien, pero lo más importante, el cómo hacer, ¿no ve? Justamente es este el punto clave que tienes que investigar para seguir adelante. Si no hay el equipo, estamos fundidos. Es de en vano y no vas a poder hacer nunca la tesis. No vas a poder entregar un perfil, sí, pero va a ser de en vano porque vas a estar el otro semestre buscando un tema de tesis, ¿no ve? Entonces tienes que buscar lo que tienes que cuando te marcha. Algo como lo que tú acabas de explicar, o exponer Walter Andrés, hace un par de semestres, no, el año 2019, un estudiante tenía una idea parecida a tu hijo, ¿ya? Y me requería un equipo para medir en el hormigón alguna característica específica, ¿ya? Había leído varios libros, tenía todo claro. Sin embargo, al investigar y al buscar el equipo este en nuestro país, me ha ido buscando en laboratorios, inclusive me pidió algún teléfono de alguna referencia, yo por ejemplo le dije del IBSH, que el IBSH es la entidad yo considero a nivel Bolivia que más conoce y más sabe de cementos y hormigones. Le pasé el dato, él hizo las consultas al IBSH y se dio cuenta que ese equipo no había en Bolivia, había solamente Argentina, Brasil, Colombia y obviamente México y Estados Unidos y no había acá todavía, ¿no? Entonces, no era factible que él vaya a otro país y gaste sus recursos económicos a hacer esta investigación, ¿no? A no ser que busquen patrocinio que era otra cosa, ¿no? Pero, por eso, él no pudo seguir adelante y tuvo que cambiar de tema, ¿no? Entonces, no siempre se puede hacer algo que tú veas o adecuas a algo que se ha estudiado afuera, sino no hay los medios o herramientas y felizmente no se podría hacer en este caso, pues, como tú lo planteas, habría que investigar, ojalá que tengas suerte en encontrar, ¿no? Si no tendrías en este caso las herramientas o el instrumento, no podrías seguir adelante, ¿no? Lo primero que tienes que hacer antes de seguir adelante con tus documentos es armar o buscar justamente esto, ¿no? Lo primero. bien, bien, Walter, ¿sí? Vamos a ir con otra persona, entonces. Está bien, gracias. Gracias a ti. Vámonos, por favor, con el estudiante, la estudiante, Elba. ¿Dónde está Elba? Está bien lista. Mejor con Jimena Montaño, por favor. Jimena Montaño, Arnés. Jimena, ¿estás en sala? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Por favor, igual que tu compañero de la práctica del día de ayer o del anterior, perdón, puedes presentarnos lo que has podido avanzar al respecto. ¿Se ve la pantalla, Inger? Sí, se puede ver. Puedes, por favor, comenzar. Ya. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Un poquito más de zoom, por favor, lo puedes meter a tu Word. ¿Un poquito más de zoom? Claro, pues está chiquito. El tamaño, el tamaño de zoom. Es más, 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 más. Más tienes, pues. Ahí, listo. El trabajo que estamos realizando somos de dos personas, mi compañera y yo, González Franco Maribel, y mi persona. Nos estamos basando más en el tratamiento y el reuso de aguas residuales. Esto con el fin de querer alargar el uso del agua potable y ahorrar la economía de las familias. Sí, una pausita antes de seguir. Eso es el objetivo otra vez. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cuál sería? ¿El problema de investigación? Claro. En mi opinión personal y a lo que hemos ido investigando, el problema personal aquí sería el recurso del agua. ¿Por qué? Porque a medida que ha ido pasando el tiempo, si nos damos cuenta... ¿Me escuchan por favor? ¿Me confirma? ¿Se puede escuchar? Sí, ya se lo escucha. Sí, se salió la conexión a internet. Tal vez sea por mi intermitencia. Ahora sí estoy escuchando. Mira, te decía, Jimena, que has empezado con diseño y tratamiento de aurisis. Y tus objetivos son optimizar el costo del consumo, diseñar un sistema de tratamiento. Cuando es diseño, usualmente no es investigación científica, es un proyecto de grado. Por eso que te preguntaba, ¿cuál es específicamente o cuál sería tu problema de investigación? Ya. En este caso, mi problema de investigación o el que hemos ido abarcando a medida que hemos ido investigando en varios tesis, libros, se puede observar, ¿no?, en la actualidad que el consumo de agua ha sido bastante y el agua, este recurso, ha ido disminuyendo. Y si vamos a seguir malgastando el uso del agua, como lo hemos hecho hasta ahora, puede ser que al futuro ya no contemos con este recurso que es tan valioso. Y nos hemos basado más en eso, de cómo podemos ir a alargar el agua potable que sea de consumo, su vida útil. Sí, pero no es una pregunta de investigación. O sea, todo lo que hemos avanzado hasta ahora, con todas las técnicas y herramientas, la metodología, todo lo que hemos visto nos ha referido al árbol de problemas, todo eso no lo estoy viendo ahorita acá. Para tu compañero sí tenía un poco más de coherencia de ustedes, a mitad, es como que han partido del objetivo, ¿qué quieren hacer? Quieren hacer esto, quieren hacer un diseño, ya, pero no es para que sea investigación, no hay algo, un aporte de conocimiento. ¿Aplicativo? Sí, tiene una aplicación, pero no es para que ustedes luego planteen una hipótesis. ¿Cuál sería tu hipótesis, pues, en este caso? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Jimena, ¿me escuchas todavía? ¿Se me escucha? Sí, que se le escucha. Entonces, Jimena, ¿qué pasa con Jimena? Se ha desconectado. Y hasta que se conecte, buscaremos a otra persona, ¿ya? A ver, Araceli Orozco, por favor. ¿Estás en sala? Araceli. Hola. Araceli, buenas tardes. ¿Se me escucha, Inge? Buenas tardes. No, ponle volumen a tu celular o a tu computadora. Sí, me salí del celular. Un segundito. ¿Ahora sí, tal vez? No, el volumen debe ser de tu dispositivo. Tienes que subirlo. A ver. Ya estoy al máximo. ¿Ahora sí, Inge, tal vez? ¿Me escucha? Ya, vamos a hacer el intento. Ya. A ver, tú, presentanos lo que has armado en cuanto al diseño metodológico inicial a vez de tu trabajo de investigación. Listo, dije, un segundito, me voy a unir. Ya, gracias. Y tercero. Ahora sí, le estoy presentando desde la compu y le hablaré desde mi celular. ¿Está bien? Sí, sí, claro que sí. Bueno, esta es la investigación que tengo hasta ahora, bueno, lo que ha avanzado según el tema de antes de ayer, donde nos pedía poner el montamiento del problema de investigación. El tema que yo escogí para hacer un poco de la investigación es si es que el sistema de termofusión o las tuberías de prolipropileno es más rentable que el sistema convencional de tuberías PVC. Ya, a ver, usualmente es más rentable como lo has planteado. Pero no es, digamos, una pregunta de investigación muy bien redactada. A lo que me voy, buscar qué es más económico o más óptimo en términos económicos. Usualmente es muy ambiguo y a la vez muy complejo y no se adecua mucho a la investigación científica. Más es como, te digo, vuelvo a repetir, un proyecto de grado. Ya, te voy a dar un ejemplo más rentable. A mí, por ejemplo, muchas veces me han hecho la consulta del ingeniero. Encuentre alguna investigación, encuentre una fórmula mágica que me diga cuál es la relación, en este caso, de una viga nomás de hormigón armado. Una relación en cuanto a la sección de la viga, el tipo de hormigón y el refuerzo de acero. Para que sea lo más óptimo en términos económicos. Ya, no es muy fácil de responder esta pregunta ni de hacer esta investigación. En realidad es bien complejo. ¿Por qué? Porque no solo entran parámetros estructurales. O sea, no es una ecuación que yo puedo encontrar despejando un canto mínimo para decir, con esto encuentro la menor cantidad de acero, ¿no? Para nada. Porque en el contexto económico entran varias variables. Entra la estructura de un precio unitario. En tu caso es lo mismo. Sí, exactamente. Entra material. Entra en el material, obviamente en el material, inclusive en el hormigón. Mucha gente a veces no pensaba en esto. Pero la madera, el encofrado también entre fuego. Por más de que no quede ahí en el hormigón acabado, sino que sea un accesorio que se utiliza para poder hacer el vacío de este hormigón. Es un material que se tiene que pagar, pues. Inclusive el disco de corte para cortar las bases de acero y otras herramientitas menores que también se van desgastando. También son... Todo tiene que entrar. Si quieres encontrar algo real, todo tiene que entrar. Una vez que tienes todos los materiales e insumos de cualquier ítem, en este caso del hormigón, como les he dado el ejemplo, tiene que haber también lo que es la mano de obra. La mano de obra es muy variable en cuanto al rendimiento y en cuanto a su costo horario. Posteriormente también entra lo que serían las relaciones de las cargas sociales. Entra lo que serían herramientas menores. También es bien variable. También tiene un coste. Entre lo que son equipos y herramientas, que también es variable en función del tipo de metodología que tú elijas. No es igual... No es lo mismo, por ejemplo, hacer un hormigonado, pues, con una mezcladora pequeña que con una mezcladora grande o un mixer. Entra, ¿no? Como también no es igual agarrar una barra de acero, un paquete de aceros, y hacerlo... Un trabajo manual que hacer una máquina automatizada o hacer un volumen grande de acero. Es muy diferente. Y así hay una serie de variables que deberíamos tener una fórmula muy grande que vincule la parte estructural, la parte de mano de obra, materiales, equipos, precios, rendimientos, beneficios sociales, incidencias, etc. Todo de una mega fórmula y que sería la función objetivo que queremos minimizar. Tal vez, obviamente, de alguna formulación matemática tendría que ser, ¿no? Se hace ciertamente muy complicado responder a esa pregunta de decir, es más rentable o es más económico. No es tan fácil de responder. Justamente, pensando en todo, yo, Inche, pensando en los materiales, los insumos, instalación, la mano de obra, la mano técnica, todo eso, es que llegué a esa palabra de es más rentable. Hacer una comparación, más que todo, de... No sé si decirlo de los apos o de los puestos en obra, tanto como serían las instalaciones. Esto es para edificios familiares o... No, serían instalaciones de edificios de tres, cuatro, cinco pisos. No recuerdo ahorita cómo le he puesto el nombre. Por eso quería reducirlo. Multifamiliares. Exacto, gracias. Multifamiliares. No lo estoy llevando mucho más allá que... A eso lo limité, Inche. Y para ver acá en el departamento, he buscado bastante información acerca de las tuberías de policropileno y el por qué no se usan acá en el país mucho. He visto tesis de Argentina, tesis en Perú, más que todo, Perú y Chile, si no me equivoco, Inche, y hablan bastante de este tema. Y en eso quería basarme un poco en la investigación. Ya. Es que no me parece que esté muy bien orientada. Es más aplicativo de un proyecto de grado, me parece. Tienes una hipótesis, la verdad es decir, la hipótesis planteada para la organización. Bueno, después hipótesis no tienes que darle esa introducción. Se supone que vas a tratar una hipótesis, ¿no? Directamente. El sistema de termofusión es hasta un 50% más rentable económicamente que el sistema convencional. ¿Y cuál es el sistema convencional? Lo que tienes que colocar ahí. Eso vería este de sí, ¿no? No puedes presuponer que el que va a leer sabe que es convencional, ¿no? Tienes que poner exactamente lo que es. Objetivos de investigación, determinar el... Vamos a ver los objetivos, veremos. Objetivo general, determinar el sistema de termofusión. A ver, a ver, a ver. Determinar que el sistema de termofusión, tuberíes de poliopropileno, ofrece mayores ventajas económicas. Esto tú ya lo estás orientando. O sea, no está bien ese objetivo. No puedes vos ya prejuzgar y decirle, o sea, según vos, ya está, eso es una verdad. Y eso no es todavía algo demostrado, ¿verdad? Lo que tendrías que decir es determinar, tal vez, las diferencias, determinar las similitudes, qué sé yo, en cuanto a la comparación de esos dos tipos de tuberías. O realizar un análisis comparativo de la tubería versus la tubería PVC en términos económicos. Algo así tienes que colocar. ¿Ya? En general, ¿no? En general, claro. Ahora, específicos. Determinar las características, ventajas y desventajas del sistema de termofusión. Es que ya, es que aquí estamos ya yéndonos por, o sea, por otro lado. ¿Quieres ver la parte rentable arriba en la pregunta de investigación y en la hipótesis? Me pones un objetivo que tienes que me dar ventajas y desventajas. O sea, nada que ver. Una cosa es ventaja o desventaja. Otra cosa es la parte económica. Te voy a dar un ejemplo más sencillo para que me entiendas. Creo que todos van a entender con esto. Si yo quiero saber, digamos, comparar mi auto Toyota RAV4 contra un Mercedes-Benz clase A, en términos, por ejemplo, de rendimiento de combustible, diremos, así veremos. Yo no puedo poner por objetivo específico. Voy a comparar las ventajas y desventajas de mi auto RAV4 con el Mercedes-Benz. No voy a decir ahí, pues, es que Mercedes-Benz tiene puestas de cuero y calentadores de espalda y masajeadores. RAV4 no tiene. Mercedes-Benz tiene una pantalla TOS de 15 pulgadas. El RAV4 no tiene. Tiene un sistema de sonido Dolby y Bosé y el RAV4 no tiene. Eso no puedo decir porque lo que estoy buscando es el rendimiento en términos de consumo de combustible. ¿Cierto? Lo otro son características ajenas. Es lo mismo que me pasa siempre cuando yo veo algún proyecto o tesis que me entregan, como les he comentado, ¿no? Me entregan, quieren buscar la variación, digamos, de la fibra de acero con la resistencia del hormigón y me ponen en el marco teórico cualquier cosa. Me hablan de la historia del hormigón, de quién era Portla. O sea, hay que orientar, pues, a lo que estamos queriendo investigar. No te estoy diciendo que está todo mal y te estoy riendo. Entiendo, solo que quiero que se entienda que no estoy viendo, no está enganchando lo que quieres investigar con tus objetivos ya de entrada. Eso está pasando, ¿por qué? Porque no la tienes todavía muy clara. Has puesto una pregunta, has puesto una hipótesis. Ahora los objetivos están yendo por otro lado. Todo tiene que tener una coherencia. Ahora, ¿cómo saber o cómo poder armar un objetivo? Si tú quieres ver la parte de comparación que sea más rentable, en términos de rentabilidad, ¿cómo podrías demostrar que es o no es rentable o es más o menos rentable? En este caso, en términos de tuberías de agua potable, tendrías que ver en qué aspectos o con qué teoría o con qué conceptos tú puedes hacer esa comparación. Entonces, ahí tendrías que orientarte tanto a objetivos y tanto a tu diseño metodológico. A ver, por lo menos, a ver, es lo que yo entiendo. Si vamos un poquito a tu planteamiento, a ver, para ver un poquito más tu planteamiento. A ver, un poco explicamos. Bueno, para el planteamiento, lo primero era recopilar toda la información relativa a las tuberías de polipropileno en el sistema de unión por temofusión. Tal vez en esa parte es donde yo ya iba a abordar el tema de hacer la comparación, desde qué punto, desde qué ámbito iba a realizarla. Recopilar toda la información acerca de la aplicación de estas tecnologías y materiales en otros países para las instalaciones sanitarias interiores. Ver cómo se aplicaba justamente esta nueva tecnología en los demás países y cómo les funcionaba para poder hacer la aplicación aquí en el país. Recopilar información acerca de la aplicación de las tuberías de polipropileno en el departamento. Eso ya queriendo entrar un poco a definir mi zona o a definir dónde iba a trabajar con este nuevo material que sería acá en el departamento de Cochabamba. Y posteriormente, para hacer algo, bueno, bueno, tienes razón, volver a entrar en lo que es económico, realizar un análisis comparativo económico de la aplicación de estas tecnologías y materiales con respecto a las formas tradicionales. Y ya, sigue siendo ambiguo, lo que me más aportó ahorita. Es como decir, digamos que yo, y para qué, y les cuento que tengo un interés muy grande de aprender, si se quiere, a cocinar, ya. Es una de mis metas, ya, por si acaso, no se van a reír, quiero aprender, ¿no? Entonces, si quiero aprender a hacer una torta, imagínense, no voy a colocar como un planteamiento de diseño, realizar, o realizar, no sé, pues, comparaciones, o realizar, en este caso, el análisis de cómo se hace una torta. Tengo que poner en detalle, yo como no sé, tendré que estudiar, preguntar a gente que sabe, que me diga en detalle. Primeramente, vamos a hacer un estudio de la masa, vamos a ver los rellenos, o sea, algo en detalle del conocimiento, que yo desconozco ahorita, pero obviamente, cuando voy a investigar, lea, y me papere este conocimiento, y luego colocaré, pues, acá, ¿no? Haré mis, hay mi planteamiento de cómo aprender a hacer una torta, si quieres, así, en ejemplo muy básico, ¿no ve? ¿Tú cómo pones tu planteamiento? Mira, te voy a decir, número uno, recopilar toda la información relativa a las tuberías del policial pleno, sistemas de unión por tu confusión. Es decir, recopilar toda la información es ambiguo. ¿Qué tipo de información tienes que escopilar? Tienes que especificar, no me digas, todas las informaciones, algo específico, ¿qué es que decir? ¿Y cómo vas a hacerlo? Esto parece un objetivo. ¿Cómo vamos a escopilar? Ah, digamos, recabar de empresas, fabricantes de material pleno, patuberías, de agua potable, tales diámetros, información relativa a las especificaciones técnicas de fabricación, tolerancia, algo así, ¿entiendes? Algo más de cómo vas a hacer, ¿me entiendes? Dos, recopilar la información acerca de la replicación, igual, lo mismo, parece esto como un objetivo, una actividad. ¿Cómo vas a hacer esta recopilación? Por internet, con una encuesta, vas a ir, no sé, a otro país, a recabar información, vas a encontrar información en internet, pero en qué lugares tienes que tener eso claro. Tres, recopilar información acerca de la replicación, lo mismo, ¿no? En el departamento. Ahora, ¿cómo vas a recopilar? ¿Cómo? Has explicado anteriormente, a un principio, de que en Bolivia no usamos el polipropileno, que usamos el PVC, ¿verdad? Eso me acabas de decir. Ah, tú que me pones en el tres de que vas a recopilar información de los del uso. Si no usan, si tú ya sabes que no usan, ¿qué información vas a poder sacar? ¿Qué no usas? Ah, entonces tendrías aplicar, no sé, una encuesta para conocer si es que los constructores de sistemas de agua potable en viviendas conocen de la tecnología y de las ventajas del polipropileno. Puede ser como una encuesta, que tú la puedes preparar en función a lo que tú encuentres información en el punto uno y dos de los, digamos, fabricantes, proveedores, qué sé yo, y les puedes hacer las consultas para saber si la gente, por ahí es su desconocimiento, no más que no saben. Y siempre han usado lo mismo el PVC y quieren usar para siempre. O puede ser, hay que hacer esa consulta, por ejemplo. Pero eso, no sé si va de la mano con la parte económica. No sé en qué parte sacar una encuesta para que te diga la gente si sabe o no sabe. O porque es bueno, no sabe. Te va a dar una idea, te va a dar algún dato relevante para la parte económica. No tengo la menor idea, creo que no. Hay que preparar un instrumento para que tú saques, tal vez, la parte del costo o la parte del precio productivo de una instalación convencional. Algo así podrías hacer. Y número cuatro, análisis comparativos económicos. Ya, todavía esto podría ser. Estoy viéndolo bien nomás. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo harías? Este es el análisis comparativo. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías en detalle? En detalle todavía no lo tenía muy claro. Por ejemplo, eso de las encuestas, justamente quería hacerle a usted la consulta cómo podría abortar este tema. Hasta el momento consulté con uno o con doce ingenieros de acá, de lo que es la rama de ingeniería sanitaria de la facultad, que me decían de que el polipropileno no se usa. No lo usan, de que se maneja mucho más el PVC y todo, pero es solamente decirme, no, no lo usamos. Y quería formular tal vez una encuesta o hacerles algunas preguntas más para saber el por qué no se usa, por qué lo desconocen, si es demasiado nuevo para que ellos lo conozcan, cuál era el motivo. Y eso es algo que nos va a indicar. ¿Y no podríamos orientar la investigación a eso mismo? ¿Qué te parece? ¿A dar a conocer? Más que dar a conocer, tal vez planteas una pregunta de investigación, podría ser, que justamente no se conoce por qué en Cochabamba o en Boliviano se usa este material para la ejecución de estos proyectos. Y la hipótesis que puedes plantear puede ser la falta de conocimiento acerca de las bondades, algo así. Y tú lo orientas a eso y ahí puedes hacer una investigación, tal vez más de corte cualitativo, pero que va a servir de mucho para poder sacar conclusiones importantes, algo así. Yo te sugeriría, yo te sugeriría, ¿no? Sí, creo que sí. Una cosa que te diga tu docente, no usan porque no usan, ¿no ves? Otra cosa es que tú hagas la investigación de campo con los constructores, con los plomeros, los técnicos, etcétera. Y tú armes un buen instrumento y sepas realmente qué es lo que pasa. ¿Será que es desconocimiento? ¿Será que tal vez no existe acá en el mercado local gente que importa buenos precios? ¿Qué será? Vas a averiguar algo importante. Inclusive que esto le puede servir a una empresa que seguramente puede ver de importar o puede traer este material. Pero va a haber alguna información para que ellos hagan un plan de negocio. Interesante es. Interesante. Porque hacer análisis comparativos económicos, te preguntaba, ¿no ves? ¿Cómo harías este dicho? Entonces, yo lo que vería en este punto, que es lo más importante como tú lo planteaste, tu pregunta de investigación, el tema de cuál es su rentabilidad. Tienes que darte casos, pues. Estudio de casos. O sea, te planteas, no sé si dos o tres o cuatro estructuras o edificaciones, tipo, entre comillas. Y tú planteas el diseño con método tradicional y el diseño con el método nuevo. Comparas en términos de cantidades, en términos de volúmenes, diremos. Y luego en términos de precios unitarios y presupuesto total. Para comparar la ventaja en cuanto, o la diferencia en cuanto a costos iniciales. Y tal vez, no sé si es igual, la durabilidad del material. Ejemplo, si es que el PVC te dura, digamos, 15, 20 años. Y el otro material te dura 50, 80 años. Entonces, en términos de evitar cambios o reparaciones de tramos de tuberías. Entonces, en términos, tú podrías comparar y también involucrar un análisis a lo largo del tiempo. Y ahí demostrar, pues, si es que este material es mejor o no en términos económicos. Ejemplo. Mucha gente dice, y todos, ¿no? La mayoría. El pavimento rígido es más caro que el pavimento flexible. Por ese motivo, hay que hacer con asfalto, no con hormigón. La gente que defiende el hormigón, como yo, me incluye en ese grupo, decimos lo siguiente. El asfalto es material importado. El asfalto, primero, del petróleo. En Bolivia no hay ese tipo de petróleo para poder sacar asfalto. Si lo hay, es mínimo. Se importa de Perú, de Chile, de Brasil, etc. Le generamos divisas a esos países. O sea, perdemos dólares para comprar ese material para usar acá en Bolivia, en vez de agarrar el cemento que producimos en Bolivia y utilizar en pavimentos, ¿no? Obviamente, hay un tema ahí que se investiga y se sabe que más o menos lo que un poco motiva a que sea muy, digamos, antieconómico hacer con pavimento rígido es que las cementeras de nuestro país venden muy caro el cemento. Se ha hecho un estudio comparativo y es fácil darse cuenta que en Perú y otros países de nuestro Latinoamérica es más económico el cemento que en Bolivia. Y eso no llega un poco a entenderse en términos de que, por ejemplo, en Perú, la mano de obra es mucho más costosa que en Bolivia, ¿verdad? Sin embargo, en Bolivia llega cemento yura, por ejemplo, que tienen que traer puestes de Perú. Tienen que traer camiones, tienen que pagar aduanas y demás temas. Y llega a Bolivia a un precio competitivo comparado con el cemento Coboce y otros. Entonces, parecería que las empresas cementeras cobran demasiado caro por el material o sus costos de producción son demasiado elevados, tal vez por tecnología obsoleta y inadecuada. Que había que investigar el porqué y evidentemente es una investigación adicional. Pero en términos ya de durabilidad, más que decir el producto nacional, el producto extranjero, el pavimento rígido dura muchísimo más que el pavimento flexible. El pavimento flexible a partir de los 5 años, 10, ya presenta fallas puntuales. Que se pueden reparar de manera rápida, sí, pero requiere ya costos de mantenimiento mayor que un pavimento rígido que se ejecuta bien, obviamente, sin deficiencias, que te puede durar tranquilamente 15 años, 20 años, tal vez a los 10, 15 años ya presentan unas patologías, pero que son rápidamente reparables. Es reparables si es que no existe una mala ejecución o un problema muy grave que amerite la demolición de la losa de pavimento rígido que sí es muy complicado y mucho más costoso. Entonces, haciendo la comparación a largo plazo, podría competir el pavimento rígido con el flexible porque sus costos de mantenimiento son menores que el pavimento flexible. Entonces, ahí, digamos, algo así podrías tú comparar en cuanto al material mismo y en cuanto más que su costo de inversión al costo de mantenimiento o su posición de estas tuberías, algo así podrías plantear tú, ¿sí? Pero, como te digo yo, viendo ahorita tu problema, como has planteado y demás, me parece más interesante a mí el por qué no se usa en Bolivia esta tecnología. ¿Por qué se utiliza más el PBC? ¿Habría que investigar? A vos te han dicho de qué has preguntado con gente de la universidad que son expertos en el área que no se usa. Ahora, ¿el por qué habría que investigar? Y sería interesante que tú lo plantees de esa manera, me parece. Ahí sí tú podrías entrar a las ventajas, desventajas, investigar todo lo que tienes que investigar para, en este caso, determinar o caracterizar un tipo de tubería contra el otro y después ir a hacer las consultas, encuestas, entrevistas, que correspondan para sacar, pues, tu tesis, en este caso, referida justamente al uso de este sistema de tubería, este material nuevo. Está interesante. Yo lo veo desde ese punto de vista. Sería la tesis más del corte cualitativo. Espero que, sin embargo, es importante conocer y saber el por qué. Me parece interesante. Pero siempre hay que ajustarle. Como te digo, tú como plantea la investigación, tienes que detallar. No puedes colocar, voy a hacer análisis económicos. No voy a hacer, recopilar información. Hay que especificar cómo. Paso uno, esto. Paso dos, esto. Paso tres, esto. Así tienes que hacerlo en detalle para que tú misma, cuando llegues ya a ejecutar la investigación, tengas todo clarito y todo allenado para poder hacer. Inclusive, acabando este capítulo, tú ya deberías armar tu, digamos, tu encuesta. Si vas a hacer una encuesta, armarla. Amar tu cuestionario de encuesta. Ya listo, cosa de que tengas esto ya preparado para recabar los datos en tu investigación de campo. Ya tenerlo listo. No esperáis recién después, cuando quieras hacer tu tesis, recién hacer tu encuesta, armar. Se supone que ya el tutor debería revisar y ver tus instrumentos para que te den su opinión acerca de si están bien, están mal, o hay que mejorar, hay que ajustar tus instrumentos para que puedas recabar los datos que tú necesitas para tu investigación. Algo así. Entonces, hay que exponerlo más en específico. Yo lo que veo es que lo has puesto en planteamiento más como si fuesen objetivos. No está tan clarito, no está tan bien descrito. Obviamente, a principio es difícil, pero a medida que vayamos avanzando con el tema que yo voy a explicar, tendríamos que ya estar preparando, pues, independiendo cómo vamos a hacer la investigación, o cómo vamos a recabar los datos de la investigación, que sería el diseño y metodológico de su tesis. Gracias, Araceli. Bien que has presentado y hemos podido debatir un poquito. ¿Ya? Gracias. Sí, muchas gracias, Tinge. Voy a tomar en cuenta todas las recomendaciones y voy a volverme a plantear nuevamente. Perfecto. Gracias, gracias, gracias. A ver, un último documento. A ver, para hacer ecuánime. Espero que no te hagan un caballero, una dama. A ver, aquí es el último de la lista. Podemos buscar, a ver, al estudiante. A ver, Iván Suárez, Rojas. Iván Suárez, Rojas. ¿Estás en sala? Iván Suárez. Creo que tu audio está apagado, Iván. Tu audio tienes que prenderlo. Tu micrófono. No se te escucha, Iván. Estás hablando, pero está sin sonido. Tal vez sea tu micrófono que está apagado. Está apagado su audio. Qué bacano. Entonces, cambiemos a otra persona. A ver, a Alexander Raúl Paredes. Perdón, Alejandro Raúl Paredes. Alejandro, por favor. Alejandro. Hola, ingeniero, ¿me escuché? Sí, fuerte y claro. ¿Puedes, por favor, compartirnos tu trabajo? Sí, ingeniero. Gracias. Gracias. ¿Se logra observar, ingeniero? Sí, está bien. Un poquito más de zoom, por favor. Incremental un poquito más. Ingeniero, buenas tardes. Alvante. Ya. Lo que estábamos, yo no creo que es un trabajo que estábamos realizando entre dos personas. Era más, partimos sobre lo que es los beneficios del hormigón. Porque mayormente lo que más se debe, digamos, era en el ámbito de la construcción. Y partimos justamente de la idea que estábamos viendo sobre los aditivos, sobre los mejoramientos. Y quisimos hacer un estudio sobre lo que es el mejoramiento del hormigón con las fibras de acero. Como justamente el tema que nos llamó mucho la atención. El tema que les he puesto ya de ejemplo. ¿Lo ve? Sí, ingeniero, pero también estuvimos viendo otros aditivos. O sea, como eran lo de el hormigón con aditivo polimérico. O sea, con otros tipos de aditivos. Pero el que más nos llamó la atención fue justamente ese de las fibras de acero. Y la aplicación que tenía que tener, digamos, en Cochevano. Ya, ahora, bien que es, tocó el tema. Hago una analogía al tema de investigación o a la pregunta que les había hecho alguna vez. Como ejemplo, a manera de explicar justamente cómo se formula una pregunta de investigación. ¿En qué medida la incorporación de agua modifica la resistencia a compresión del hormigón? Ese tema ya se conoce, ¿no? Obviamente, a un principio, seguramente cuando se desarrolla la metodología del hormigón, hace mucho tiempo atrás, se desconocía. Alguien ha tenido que investigar, seguramente. Si no lo ha hecho como metodología de investigación, si no lo ha hecho de manera empírica. Pero hay, pues, se ha encontrado en libros que la incorporación de agua reduce la resistencia a compresión del hormigón. ¿En qué medida? Eso es algo que, obviamente, es un poquito variable. Seguramente, bajo esas condiciones de agregado, tipo de cemento, tipo de resistencia especificada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de que reduce, reduce, ¿verdad? En tu caso, la fibra de acero, se conoce que mejora las características competentes del hormigón. Se supone que mejora. En el mismo catálogo del fabricante de la fibra, si ustedes pueden averiguar, ya indica ciertos beneficios y también usos referidos a este material. Ya, entonces, ya es como que ya se conoce. Para que me digas, en Cochevamba, para encontrar, se conoce. Entonces, podríamos entrar algo más. Está bien que explodien, o que quieran investigar la incorporación de fibra en el hormigo. Me parece excelente. Algo que no se conozca, o que ha quedado en el tintero, o algo que no se haya investigado, algún efecto que todavía no sea muy claro, podrían, pues, ustedes investigar. Podrían hacer. Eso es lo que yo les pediría, que orienten, si quieren su investigación. Les voy a dar un ejemplo. Y yo estoy ahorita como tutor de tesis, bueno, tribunal de tesis, de un, bueno, que un ingeniero que está haciendo su tesis acá en la universidad, de San Simón, en tecnología, ¿no? En la facultad de posgrado de nuestra universidad. Aquí está conmigo el documento. Se los voy a leer, ¿ya? El título dice, análisis de la influencia del calor de hidratación en la resistencia del concreto. Así le he puesto concreto, ¿no? Y lo voy a decir, corregir el hormigón. Mediante mezclas preparadas con agua a diferente temperatura. Bien. En el tema del hormigón, específicamente, se ha hecho mucho estudio, se conocen muchas cosas. Pero específicamente, agua a diferentes temperaturas y el calor de hidratación, en función a la resistencia del hormigón. Y he buscado ayer, en los reproductores que tengo, no he encontrado mucho. Hay algo parecido en cuanto a la temperatura, pero en términos del curado. O sea que, a alguien se le ha ocurrido investigar un mismo hormigón y curarlo a diferentes temperaturas. Vale decir, que uno se cure, pues, digamos, a 5 grados centígrados, otro a 10, otro a 15, otro a 20, y otro a 30. ¿Por qué motivo? Lo que querían ellos saber si un mismo diseño de hormigón, que yo lo puedo hacer de manera, de manera, digamos, digamos, matemática, con el procedimiento ACI. Si yo lo ejecuto, o lo ejecuto en Cochama, digamos que en Colomí, o lo ejecuto en Bolívar, o lo ejecuto en el Cercado, o lo ejecuto en Misque, o lo ejecuto en el Chapare, en Villatonare, da una diferencia o no respecto a la resistencia en el hormigón. Y esa investigación, esas investigaciones, y hay muchas en los reproductorios virtuales, y da, hay un efecto en la resistencia. Hay un efecto, ¿no? Y eso, quiera ser o no, es importante para tener un conocimiento más pleno acerca de que la dosificación, como tal, como ustedes pueden ver, la metodología, tiene esas particularidades, que puede dar o no mejoras o modificaciones al comportamiento. Entonces, seguramente, que si yo voy a megonar en un lugar muy frío, o un lugar muy caliente, ya con ese conocimiento tendría que tomar las previsiones para hacer un ajuste, seguramente, en el contenido de cemento, para tener mejores prestaciones, o llegar por lo menos a lo que he previsto. Algo así, ¿se entiende, no? En el caso de este género, que está haciendo esta investigación para su tesis de maestría, específicamente se ha ido al calor de hidratación. Algo específico, ¿no? Bien, puntual, concreto, y lo que quiere verificar es que si el agua de mezclado la toma a diferentes temperaturas, hay una variación o no. Me parece interesante. Yo en particular no he encontrado. Por ahí encuentro algo en internet que ya se conozca, pero no he encontrado, y me parece que es algo novedoso, algo, si se quiere, muy inteligentemente planteado, porque es algo que tal vez no conocemos mucho. Ahora tú me dirás, pero la aplicación práctica, o sea, como hacemos un hormigón en campo de obra, no agarramos y decimos, voy a calentar el agua para hacer el hormigón, ¿no? O lo voy a enfriar, ¿no? El agua está ahí, al ambiente, y se lo utiliza para el mezclado. Obviamente, hay teorías que nos dicen que no puedo hormigonar en un tiempo muy frío, vale decir que no puedo usar agua muy fría, porque si el hormigón se congela, ya tiene algún fenómeno muy complejo que afecta no solamente a la resistencia, también al comportamiento del mismo hormigón, hasta largo plazo, inclusive. Y lo propio en el tema de los climas muy calientes. Entonces, tendríamos que pensar, si se quiere, en que esta tesis, si bien va a encontrar un conocimiento, ya la aplicación práctica, ¿cuál va a ser, no? Ah, te va a dar una guía, seguramente, para saber si es mejor o no hormigonar bajo ciertas temperaturas, y tal vez, si es que en una obra podemos calentar o enfriar el agua a una temperatura específica, no es de mejor resultado el hormigón. Podría ser algo así, ¿no? ¿Qué les parece interesante, no? Yo, en lo particular, nunca he pensado, siempre he hecho hormigonados, cobrar algo a pie de obra, ¿no? Haciendo, como se hace el hormigonado, tempranito a la mañana, para acabar en la tarde, ¿no? Entonces, aquí es algo que me parece interesante, y por lo menos no he visto información específica del tema. En tu caso, y de tu compañero, Alejandro, esto ya, medio que ya se conoce. Algo más específico podrían entrar a investigar, algo más específico. Tal vez, lo que tú has planteado de decir hormigón 300, 350, sea lo que tú pensaste como específico. Podría ser, ¿ya? Tal vez, yo pensaría, ¿qué te parece, en comparar el efecto de la incorporación de fiebre de acero en diferentes tipos de hormigones, tal vez con diferentes tipos de cemento? ¿Qué te parece? Eso es algo que no hay mucho, no hay mucho en la literatura, porque en otros países hay, pues, como Bolivia, cementos, ¿no? Pero hay, pues, variedad, hay de tipo 1, tipo 2. O sea, ya tienen cementos, como tú ves en la norma ACI, por ejemplo, en la literatura, hay una variedad. En Bolivia estamos un poquito limitados en términos de que las cementeras son como un monopolio. Escovoce, Sovoce, Canva y demás son empresas que producen el producto, nos dan a la venta lo que ellos disponen. Y, digamos, que exigir, por ejemplo, un cemento sin pozo lana en ciertas etapas o fechas de, o en este caso, del año, no es posible. Es lo que ellos te venden, ¿verdad? Entonces, está muy difundido y extendido el uso del cemento con pozo lana. Muy, muy extendido. ¿Será que ese cemento con pozo lana está bien? O sea, que va a servirnos o a tener un efecto muy favorable si el invento más firme de acero. ¿No será que se investiga otra vez afuera con cementos tipo 1? O sea, con cemento por todo, no más. ¿Qué pasaría con el cemento pozo lánico? ¿Será que es el mismo efecto? Ah, ahí podríamos pensar y tal vez hacer una investigación si es que pudiésemos conseguir cemento sin pozo lana para poder hacer la comparación, evidentemente. También hay un cemento con fidel calizo, como el cemento CAMP, que no es cemento con pozo lana. ¿Y ese tipo de cemento será que mejora, no mejora, o es mejor tal vez ahí? Podríamos hacer una investigación para tratar de sacar esa relación que existe entre los materiales esos locales particulares que involucre contra esta fibra de acero. Podría ser, se dan cuenta, algo un poco mejor, un poquito más particular para nosotros, podría ser. Algo así. ¿Vale? Les hago una pregunta a ustedes y a través de todo el curso. El tema del hormigón creo que a todos nos atañe. Es un tema muy importante para nuestra formación de ingenieros. Ustedes, como estudiantes, yo como ingenieros, docentes de la carrera, inclusive como subcontratistas o supervisores de obras, les digo que siempre ustedes en toda su vida van a ver el hormigón. Van a tener que trabajar con él y, obviamente, es importante que conozcan. Es la materia yo considero más importante de nuestra carrera en términos de material de construcción. ¿Ya? Entonces, les hago una pregunta para saber si más o menos sospecha o no. ¿Por qué en Bolivia no es fácil encontrar cemento sin pusolano? ¿Por qué será? ¿Alguien tiene alguna idea? Repito, ¿por qué en Bolivia es más fácil encontrar cemento pusolánico? Ejemplo, en Cobose. ¿Ok? Comprado, adquirí cemento sin pusolano. El cemento normal, tipo 1. El cemento portland, común. ¿Por qué? ¿Alguien me puede dar su punto de vista? O tarea para la casa. O tarea para la casa, ¿no? Tienen que preguntar, si te vas a preguntar a algún amigo o, inclusive, hacer la pregunta a los proveedores de cemento, ¿no? ¿Por qué motivo será? Yo tengo una respuesta, pero yo no quiero que ustedes investiguen. Esa es la siguiente clase. Había para que alguien pregunte y nos pueda sacar la duda y podamos debatir un poquito. ¿Por qué motivo? Repite, en otros mercados, sin irme a los perú, Chile, tienen variedad. Tienen variedad. Es como comprar, pues, en el supermercado, digamos, si quiero comprar un alimento, ahí tengo todas las variedades, ¿no? Para elegir. En Bolivia, es más, parecería como un monopolio, de unas cuantas empresas que venden lo que ellos fabrican, y si quieres, digan si no, también, porque no hay más para comprar. ¿Por qué será? Eso quiero que pregunte. Entonces, Alejandro, tendrías que tratar de mejorar la pregunta, porque este tema ya medio que se conoce, ¿ya? Sin embargo, en términos de seguir con esta metodología inicial, ¿nos podrías explicar cómo haría ustedes con tu compañero la investigación? Sí, ingeniero. Estábamos viendo más el punto de investigación como, o sea, el punto que vimos. En lo que nosotros nos íbamos a basar, es más, en un análisis cuantitativo, comparativo, digamos, con respecto a lo que sería, digamos, en este caso, sí, tendríamos que hacerlo más específico con los distintos tipos de cemento, ¿no? Veríamos en qué grado está afectando en los distintos tipos de cemento que pondríamos a prueba la adición de estas fibras de acero, ¿no? y cuán favorable va a ser dicha adición. En este caso, para realizar este tipo de ensayo sería mediante ensayos a compresión, tracción indirecta y flexión. Y de ahí vamos a sacar un muestreo de datos, o ese era el punto, digamos, que íbamos a hacer y observar qué tanto puede ir a aumentar las características del hormigón con este añadimiento de los aditivos, ¿no? Ya. Entonces, primeramente, hará su análisis, o sea, la tesis va a ser de corte cuantitativo. Estoy de acuerdo, está muy bien. Harán ensayos de compresión, tracción indirecta y flexión. Perfecto. La pregunta es, ¿cuántos vas a ser? Estábamos viendo que una muestra, algo sustentable para hacer, serían al menos unos 10 ensayos para poder respaldar los datos de comparación. Ya. ¿Y por qué 10 y no 20? ¿O 5? Para tener una sustentación de datos, bueno, una base de datos un poco más clave, digamos, y sacar una media comparativa, lo podría decir. Ya, por eso la pregunta es, ¿de cómo sabes? Gracias. ¿De cómo sabes que 10 es igual que 20 o 5? ¿De cómo sabrías? Gracias. Hasta luego. Hola, Alejandro. Es que, revisado, digamos, en algunos textos que hemos visto igual sobre el tema, porque sí el tema sobre la adicción de fibras es algo redundante, o sea, es algo que sí se ha visto, que sí hay textos. Hemos visto que la mayoría, digamos, de esos textos hace referencia de que se podría tener una buena representación de datos con 10 ensayos. Ya, de acuerdo. Entonces, se van a basar ustedes y tu compañero en literatura, bibliografía existente, investigaciones preliminares para determinar el número de ensayos. Me parece muy bien, en base a una referencia bibliográfica. Harán un estudio bibliográfico también acá, entonces. Sin embargo, yo que te aconsejaría, en este caso en particular, y también a la gente, a los compañeros que van a hacer una tesis similar, no te digo en el fibra y el hormigón, sino en términos de ser de ensayos experimentales. La determinación del número de ensayos, como tú has planteado en una frase que has dicho, tenemos que ver si los datos son suficientes y hay que verlos de manera estadística, hay que evaluarlos. si son muy dispersos los datos, seguramente tendremos que tener mayor cantidad de datos para poder hacer un mejor análisis estadístico acerca de la variación de esos efectos. Entonces, hay algunos procedimientos estadísticos, análisis de varianza, por si la parámetro uno, por lo cual tú puedes más o menos entender o determinar el número de pruebas o ensayos o variaciones que harías en un parámetro u otro sabiendo que tiene mayor incidencia o una mayor variación en un fenómeno dado. Ahí hay que entrar un poquito más en estadística, ¿no? Obviamente, y aquí estamos siendo claros en esto, ustedes llevan estadística básica, llevan estadística, si mal no me acuerdo, en cuarto o quince meses. Llevan en cuarto o quinto, ustedes. Jóvenes. Sí, no sé mal, creo que en cuarto o semestre. Realmente, es importantísima esta matemática y debería llevarse más o menos arriba porque tiene aplicación muy directa con las investigaciones que van a plantear ustedes. No sé si todavía ustedes se acuerdan bien y se han llevado dentro del temario de esta materia análisis de varianza y se han usado software al respecto. No se llevan, ingeniero. Ya. Si no es así, entonces, ¿qué nos quedaría? Que ustedes estudien por su cuenta. Hay metodologías, hay teorías al respecto muy bien determinadas, desarrolladas en textos de estadística aplicada y además hay herramientas computacionales bien potentes porque no se hace estadística a mano, ¿no? Se hace en planilla primeramente pero a lo mejor con programas aplicados justamente a esta área. Ejemplo, el SPSS que es un software estadístico hecho por la IBM que realmente es un software de primera para hacer investigación científica y justamente las tesis a nivel internacional se van a decir ustedes usan el SPSS u otro tipo de paquetes para hacer investigaciones en el área estadística o manejo de datos. Entonces, por cuenta suya tendría que estar en este tema de repasar o aprender estas competencias para todo lo que es hacer investigaciones referido a muestreo referido a tendencias referido a datos y ensayos es lo que se aconseja y hay un poco les digo. Me parece muy bien entonces en base a bibliografía y tal vez en este caso a pruebas iniciales piloto sobre las cuales tú puedes encontrar vas a saber más o menos el número de ensayos que vas a tener que determinar, ¿no? Obviamente ante el perfil vas a plantear un número de ensayos o algún sustento ya después a la hora de hacer la investigación o sea al hacer los ensayos y recabar los datos ya vas a tener los puntos sobre los cuales vas a trabajar y por ahí al ser muy disperso vas a necesitar más ensayos y ahí tendrás que hacer el ajuste correspondiente como te decía a ti a tus compañeros el perfil en la metodología es un diseño preliminar y ya cuando estemos en campo o estemos haciendo los ensayos en este caso ya veremos si es suficiente o no y hay que hacer un ajuste o no en caso de nuestro diseño metodológico pero partir de cero no corresponde tú ya tienes algo avanzado veo que está coherente un poquito más en detalle habría que colocarlo pero tiene más sustento ¿ya? entonces me parece muy bien está fuera de lo que te acabo de decir me parece que está muy bien tal vez te podría preguntar ¿a qué te refieres con realizar comparaciones y observaciones? el punto 3 comparaciones digamos en el caso como estábamos teniendo específico de aditivos con de hormigones con y sin fibras era comparar el resultado de los datos obtenidos de los ensayos ver en qué porcentaje aumenta y en qué momentos estamos aumentando más digamos y observaciones sería justamente el tipo de trasturamiento o el tipo de se podría decir el tipo de qué hay de diferente digamos en un ensayo realizado en una probeta de hormigón con fibra en una probeta sin fibra en qué aparte de en qué se diferenciaría podría decir ya un poquito habría que especificar tú quieres ver el tema de resistencia pero no sería también inadecuado o incorrecto también ver como tú decías de manera cualitativa verificar por ejemplo el tipo de rotura porque tú sabes muy bien que por ejemplo una probeta de compresión su modo de falla no es único la verdad el patrón de falla de una probeta de hormigón es en este caso tiene diferentes connotaciones y tipologías tal vez podría tener influencia en el tipo de falla podrías también eso describir comparando en este caso una muestra te hago una pregunta para comparar para saber realmente si es mejor o no o en qué medida mejora la fibra de acero te hago una pregunta vas a hacer dos pruebas y ensayos me has dicho comparando fibra de acero ¿verdad? ¿tendrás un grupo de ensayo sin fibra o no? sin género o sea era comparar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no quieres o por qué necesitas un grupo sin fibra? para obtener digamos con el mismo grado de se podría decir de mezcla de de una probeta sin fibra con otra con fibra podríamos ver nosotros la diferencia entre ambas digamos en la que podríamos observar los beneficios de la misma ¿no? pero si yo puedo armar digamos con 2% 3% 4% 5% yo puedo y ver realmente si con más porcentaje mejora o no ¿por qué tendría que hacer una muestra o un grupo de muestras sin fibra? ¿por qué? en el caso era para ver los beneficios con el mismo digamos con la misma cantidad de mezcla con los mismos se podría decir con la misma cantidad de aditivos con la misma cantidad de cimento para ver qué tanto es la el mejoramiento ¿no? ya en realidad como tú dices tiene que haber un grupo sí o sí que no tenga esta incorporación de fibra de acero se llama grupo de control sobre el cual tú vas a poder decir luego de que tú hagas tus ensayos vas a poder decir de manera contundente la incorporación de fibra modifica sustancial o no el comportamiento de flexión en compresión en tracción si no haces el grupo de control y solo haces con la incorporación de estos porcentajes tú vas a investigar vas a ver el comportamiento con la incorporación digamos la variación entre 2 y 3% qué diferencia hay en resistencia pero no sabrás si es que existe o no una modificación pequeña mediana o significativa en el comportamiento de un mismo hormigón que no tenga estas fibras entonces siempre en experimentos experimentos puros se llaman así tiene que haber un grupo de control sobre el cual tú puedas hacer el análisis comparativo entonces es importante todos los que van a hacer experimentación deben pensar en el grupo de control que sería el grupo sobre el cual no van a modificar las características va a ser diremos lo tradicional versus ya los ajustes modificaciones lo que van a ir planteando adelante entonces eso es importante también notar y que todos tengamos esto en la cabeza para que a la hora de hacer su investigación en este caso su diseño de investigación lo tengan clarito evidentemente eso vamos a ver recién ahora en la teoría y con ejemplos pero era algo que quería que se resalte y me ha encantado que tú tengas una investigación experimental para poder decirlo y ya que vayamos pensando que es importante hacer pues este tema de plantearnos siempre un grupo de control ya gracias pero mira el consejo que tenía Alejandro era justamente hacer un ajuste en términos relativos a esta metodología que está muy buena pero una pregunta un poquito más específica orientada a avanzar en el conocimiento lo que te he dicho lo pueden un poco reformular y tal vez lo pueden reacomodar su propuesta de investigación ¿ya? Sí, muchas gracias ingeniero lo vamos a reformular justamente a un tema más específico Muy bien gracias estará excelente entonces ya con esto lo habíamos terminado hemos visto tres tres temas yo creo que es importante en términos de diferenciar tenemos temas distintos ¿no? a ver Juan Ernesto adelante Ingeniero buenas tardes bueno con lo que compañero nos presentaba su trabajo su idea se me vino que yo tenía un libro con el cual yo me guié para la elaboración de mi de mi proyecto de investigación que tenía en la CC en este documento que yo les pasé al grupo de Whatsapp es ayuda a poder elaborar ese diseño de experimentos que es más o menos lo que estaba hablando con el compañero ¿no? de cómo elegir las variables qué cantidad se necesita para tener representatividad y todo esto dice todos estos diseños de experimentos están basados en métodos estadísticos o estocásticos ¿no? probabilísticos también entonces eso quería compartir con los compañeros son bastantes ejemplos y bastantes tipos de diseños con ejemplos espero les pueda servir y no se abrumen porque van a haber varias alternativas para analizar los diferentes casos que puedan querer evaluar eso es ingeniero exacto y te agradezco mucho Ernesto supuestamente lo estoy revisando ahorita en mi celular es un texto bastante extenso pero bastante interesante y se titula diseño y análisis de experimentos ¿no? excelente excelente aporte y como este por ejemplo yo os decía hay libros de estadística ¿no? tanto de pregrado como también específicos y uno de estos textos aquí específicamente diseño de experimentos ¿no? aplicado justamente a lo que lo que van a hacer ustedes bueno a los que van a hacer sus investigaciones con corte con detractivo y justamente con experimentación les aconsejo es que este libro lo puedan revisar es realmente importante tiene bastantes criterios conceptos evidentemente la estadística para que ustedes tal vez no sea suficiente y tengan que un poquito más ver ese tema hay carreras por ejemplo la universidad en nuestra facultad en tecnología creo que en biología tienen una materia específica donde ven diseño de experimentos a nivel así estadístico a nivel así de matemática entonces es importante porque esas materias o esos contenidos ayudan pues a los investigadores a tener mayor en este caso criterio y mayor rigurosidad a la hora de hacer en este caso su investigación aquí lo importante como decía su compañero Juan Ernesto hay varios métodos varias recomendaciones alta matemática eso ayuda a ser riguroso que es ser riguroso que tú luego de hacer tus ensayos y recabar los datos y tratarlos como también determinar una muestra y un número de ensayos puedas sacar conclusiones que sean válidas en el contexto científico que tú puedas generalizar y decir con propiedad la incorporación de fibra de acero al 5% es digamos el contenido de fibra que mejor que mejora las propiedades del hormigón de en compresión diremos o en flexión con un parámetro con un parámetro de resistencia mayor algo así podrían determinar evidentemente fruto de la experimentación no creo que un mismo porcentaje de acero mejore todas las características yo creo que tracción compresión y flexión todas tienen específicamente sus su contenido óptimo de fibra de acero me imagino pero obviamente para que tú determines esto tendrías que ser riguroso aplicando pues mostreo probabilidades como también todos los referidos diseños de experimento yo lo que voy a hacer en este capítulo de diseño metodológico es darles los principios las bases sobre las cuales ustedes tienen que moverse y ya tienen que especificar el tema de estadística es todo un semestre que tendríamos que hablar y como les decía su compañero hay que tratar de investigar y en este caso este libro me parece muy interesante en términos de justamente tenerlo más claro a la hora de hacer su investigación gracias Juan Ernesto bien voy a compartir pantalla entonces vamos a seguir con nuestro avance gracias por el aporte vamos a ir ahora a continuar con el tema en este caso el diseño de investigación vamos a a tratar esta parte estaba mal de ver de manera global vamos a ver por partes vamos a ver la parte cualitativa la parte contitativa hemos dicho que tenemos de manera general dos tipos de enfoques hemos dicho ¿no? un enfoque quali y un enfoque quanti cada uno persigue y persigue objetivos distintos ¿cuál es mejor que uno u otro? en realidad ambos son buenos ambos persiguen objetivos diferentes si queremos generalizar evidentemente el enfoque quantitativo es el que tendríamos que utilizar la elección del tipo de enfoque y el tipo o el tipo de investigación que ahorita vamos a abordar a eso está en función de muchas cosas primeramente el problema de investigación los objetivos la hipótesis y los datos que tú quieres recabar que serán los parámetros fundamentales para elegir el tipo de enfoque ¿verdad? ahora en este cuadro que les voy a mostrar a continuación se une el enfoque con el diseño general de investigación voy a hacer esta hoja un poquito más grande déjenme mostrar tal vez mi lupa para poder abrir un poquito más grande para poder revisar esta información ¿ya? la tabla que está acá titula diseños generales específicos de investigación según el nivel de desarrollo del tema de estudiar el tema de estudio ¿ya? vamos a ir punto por punto primeramente decíamos hay diseños o investigaciones de corte exploratorio ¿qué es exploratorio? decíamos que es un fenómeno que se estudia un fenómeno de la manera muy inicial es cuando existe muy poca información y solamente queremos explorar el entorno del comportamiento de ese fenómeno usualmente investigaciones del área de ingeniería civil que es una ciencia aplicada y en pregrado usualmente no aconsejamos que vayan ustedes a buscar un tema muy novedoso del cual no existe mucha información y queramos nosotros explorar en el contorno y en el contexto este tipo de diseño está enmarcado en las investigaciones cualitativas ¿por qué motivo? si recién voy a ver el fenómeno o si no lo voy a estudiar es imposible que yo determine pues en este caso o desarrollé generalizaciones del comportamiento relaciones causa-efecto solamente voy a explorar por ese motivo voy a destacar cualidades del objeto de estudio del fenómeno que yo voy a investigar por ese motivo que los diseños exploratorios son rentamente cualitativos ¿ya? eso es algo que hay que saberlo o tenerlo en la cabeza siempre características de este tipo de diseño examina un problema de investigación poco estudiado del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado con anterioridad existe poca biografía sobre el tema usa principalmente diseños cualitativos y trabaja con muestras pequeñas usa instrumentos cualitativos como la observación no estructurada las entrevistas la revisión documental historia de vida grupos focales etcétera que son técnicas de justamente los enfoques cualitativos ¿ya? además realiza análisis cualitativos como codificación tabulación análisis de contenidos ¿ya? vayamos a los diseños específicos que esta bibliografía donde sacamos la tabla nos indica me parece un lindo aporte para poder ir estudiando al respecto dice los diseños exploratorios de manera específica se los puede plantear de la siguiente manera como diseños tipo de diseño específico la fenomenología o el análisis de los fenómenos en este caso sociales fenómenos físicos etcétera etnografía esto más orientado a las áreas sociales diseño histórico documental estudio de casos un caso es una unidad que puede ser un expediente una norma una situación un individuo una familia un grupo una empresa una comunidad etcétera ¿ya? y lo que también se llama aquí en este punto investigación acción cada uno de este diseño específico tiene un poco su teoría su explicación cuando nos toque ver enfoque cualitativo vamos a revisar de manera general estas estos diseños específicos ¿ya? lo que quiero que se entienda es que lo cualitativo no nos sirve para hacer cálculos numéricos por ese motivo que acá podrán ver ustedes que básicamente nos referimos usualmente a documentos a entrevistas estudios de casos etcétera es por eso que usualmente este tipo de investigaciones es más más del corte del área social no tanto del área de ingeniería sin embargo se puede aplicar por ejemplo su compañera que le interesa el tema de la tubería y decía ¿por qué no tubería de poliproquilero? ¿por qué PVC? entonces podría investigar y hacer en este caso un diseño exploratorio descriptivo de un fenómeno con un corte cualitativo lo podría hacer hecho otro tipo de diseño general sería el diseño descriptivo muchos autores abordan el diseño descriptivo como un enfoque cualitativo o cuantitativo incluso mixto en este cuadro de este autor que es el doctor Aristides Barahornat dice diseño cuantitativo vamos a revisar el diseño descriptivo especifica las propiedades las características o perfiles importantes de materiales de estructuras de personas grupos empresas comunidades etc todo depende de aquí quieres investigar ¿verdad? lo importante saber es que especifica propiedades y características las describe en otras palabras en este tipo de investigaciones existe bibliografía sobre el tema pero pocos estudios empíricos vale decir estudios que demuestren ensayos o pruebas de campo ¿sí? pero si en literatura trabaja con muestras medianas y grandes recordar que el estudio exploratorio trabaja con muestras muy pequeñas mientras que ese estudio descriptivo ya el universo o el muestreo en este caso de casos de estudio es un poco mayor usa estudios comparativos longitudinales transversales de encuesta etcétera cuando hablamos de estudios comparativos comparamos dos fenómenos comparamos un elemento con otro si hablamos de estudios longitudinales o transversales es que cogemos datos de manera por ejemplo histórica en una sola parte en el tiempo o en varias partes en el tiempo por ejemplo con el hormigón podríamos coger datos a los 28 días en un ensayo o podríamos coger datos de manera longitudinal a los 7 14 21 28 días de que va a depender elegir uno u otro de los datos que yo quiero recabar si quiero medir el comportamiento en el tiempo no solamente la resistencia final me interesará pues hacer un estudio longitudinal vale decir coger datos en diferentes etapas en el tiempo si mi interés final es coger datos o recoger datos de la resistencia final en el hormigón entonces me bastará simplemente con un diseño transversal ¿verdad? los diseños descriptivos pueden ser también correlacionales ¿qué es una correlación? decíamos evalúa la relación entre dos o más variables intenta explicar cómo se comporta una variable en función de otras existe bibliografía sobre el tema y estudios empíricos descriptivos ¿no? esta relación de variables es importante y prácticamente gran parte de los temas de investigación en el área de ingeniería civil tiene que ver justamente con esta con su relación ¿será que la la pusolana mejora la resistencia a la abrasión en el hormigón en pavimentos rígidos me refiero a abrasión con el desgaste que hay por las ruedas de un camión en un vehículo ¿será que sí? ¿será que no? entonces son relaciones usualmente causa-efecto usa instrumentos estandarizados como la observación estructurada cuestionarios datos estadísticos fichas de registro listas de chequeo y otros el enfoque exploratorio usaba observación no estructurada vale decir una descripción una descripción de un fenómeno sin tener un detalle ya parametrizado simplemente una observación y una revisión de los datos que acá ya tiene que ver algo más definido algo estructurado ya planificado cuestionarios planificados registros listas para recabar los datos realiza también análisis cuantitativos usando estadística y también las finanzas en investigaciones de corte económico social ¿qué tipo de diseños específicos existirían según este autor? habrían diseños descriptivos simples comparativos correlacionales longitudinales retrospectivos longitudinales prospectivos planos de negocio este último obviamente en términos de investigaciones del área económica lo interesante que acá aparece es el término retrospectivo y prospectivo el término retro se refiere hacia atrás ¿verdad? si quiero investigar por ejemplo el efecto de un terremoto en este caso el sismo de Aguile en las viviendas de Adobe no podría yo hacer un modelo actual y hacer un ensayo actual podría yo recabar datos históricos de aquellos años para evaluar en este caso el comportamiento entonces tendré que irme a un estudio retrospectivo si yo quiero verificar el comportamiento del hormigón en diferentes etapas decíamos a los 7, 14, 28 días va a ser de aquí en adelante va a ser prospectivo ¿verdad? entonces simplemente en esos términos tenemos que entender esas dos frases ese sería un enfoque en un diseño descriptivo más adelante tenemos otro tipo de diseño que es el diseño explicativo que sí o sí es de corte contentativo este diseño contentativo dice la tabla manipula las variables para medir sus efectos busca las causas de los eventos sucesos o fenómenos explica por qué ocurre un fenómeno y en qué circunstancia ocurre en palabras sencillas explica por qué sucede un fenómeno de una manera y no de otra usualmente también acá en este tipo de diseño de investigación explicativa se marcan las investigaciones aplicadas del área de la ingeniería civil usualmente esto lo vamos a ocultar un segundo existe existe en este caso mucha bibliografía abundante respecto al tema y estudios empíricos inclusive descriptivos y correlacionales usa simulaciones experimentos o cosi-experimentos pero también análisis de casos explicativos ¿ya? cuando hablo de simulaciones y experimentos creo que entendemos a qué nos referimos cuasi-experimentos es un término medio que nuevo parece un poco extraño el término cuasi quiere decir que es un experimento pero no es perfecto tiene algo que no le hace experimento algo que le deja un poquito digamos que no cumple todos los requisitos que es algo digamos preliminar que no es perfectamente un experimento esto lo vamos a ver no se preocupe en nuestro avance realiza análisis detectivos usando estadística o sea aquí sí o sí entra lo que es la estadística casi de manera obligatoria en cuanto a diseños específicos tenemos estudios pre-experimentales estudios cuasi-experimentales estudios experimentales en la familia de investigación o de experimentación les cuento que hay pre-experimentos cuasi-experimentos y experimentos puros existen vamos a ver las diferencias en la teoría que les voy a explicar pero en términos concretos cuasi-experimentos es justamente que no cumple los requisitos para hacer un experimento como tal tiene algunas limitaciones pre-experimento es algo que se hace antes del experimento tal vez con el afán de encontrar o tener la idea de un fenómeno de cómo se comporta también se conoce como un programa piloto ¿vale? entonces imagínense que yo quiero definir el comportamiento de la fibra de acero y el hormigón para plantear los porcentajes mismos del 2, 5%, 10% y saber realmente si el efecto eso no es significativo vamos a hacer un pre-experimento con el afán simplemente de saber el comportamiento cuál sea la incidencia de este fenómeno y después con eso plantear el mismo perfil de la investigación el protocolo y hacer un experimento son diferencias ahorita vamos a ver a continuación de manera teórica con ejemplos que es un pre-experimento que es un cuasi-experimento que es un experimento puro también hay simulaciones análisis de casos etcétera usualmente entre el explicativo y el descriptivo está en el ámbito de lo que serían las investigaciones en el área de la minería civil obviamente aparte de decir que tiene enfoque cualitativo cuantitativo que es más específico hay que notar que en el tema de conocimiento ya si quiere encontrar más mayor conocimiento más profundo más detallado de un fenómeno obviamente tener que ir con un enfoque explicativo pero lo cual también me exige a plantear un tema de investigación más específico y hacer más profundo porque yo quiero encontrar una explicación un conocimiento más detallado de un fenómeno si quieres entonces es más exigente a la hora de plantear la investigación tener bases teóricas y manejo de datos inclusive la experimentación e inclusive la estadística si hago un descriptivo no voy a entrar en tanto detalle voy a describir un fenómeno efectivamente puedo hablar con una correlación pero no voy a entrar a cuantificar y explicar a detalle el fenómeno ni que se diga la parte exploratoria que simplemente voy a describir voy a agarrar y voy a en este caso detallar o en este caso explicar un fenómeno como yo lo estoy percibiendo sin muchas estructuras sin estadísticas simplemente para explicar las características tal vez generales del fenómeno que yo voy a que yo voy a investigar entonces se dan cuenta en mi nivel de conocimiento es mucho más avanzado las investigaciones explicativas que las descriptivas y las exploratorias consejo para ustedes tienen que ir con un descriptivo o exploratoria o explicativo pero preferentemente descriptivo para no entrar en tanta profundidad seguramente en gran análisis pero si hay mucha información se conoce bastante y quieren hablar para lo siguiente nos toca ir a los diseños explicativos eso de manera general para que se entiende esto lo vamos a ver a detalle no se preocupe en nuestro avance bien entremos entonces ya de cabeza a lo que serían los diseños de investigación cuantitativa podemos indicar que la calidad de una investigación está vinculada o relacionada con el grado que apliquemos el diseño tal como fue concebido particularmente esto más importante en el caso de experimentos entonces la investigación es de calidad es rigurosa mientras podamos vincular dice el experimento que lo vamos a preconcebir si yo a la hora de hacer mi experimentación no cumplo con mi diseño no cumplo con las condiciones que me dice la teoría para hacer una experimentación evidentemente lo que yo encuentre en la investigación va a ser algo que si bien tiene algunos datos no va a representar o no va a asegurar que lo que estoy luego argumentando o concluyendo en investigación sea pues cierto entonces es importante ser siguros obviamente desde cualquier tipo de investigación el diseño se debe ajustar ante posibles contingencias o cambios de la situación por ejemplo un experimento en el cual no funciona el estímulo experimental tendría que modificarse o sea no les digo que tengan que sí o sí cumplir a la jatabla su diseño preliminar del perfil de investigación siempre hay ajustes modificaciones es normal pero no debería ser tampoco totalmente de cero tiene que partir de algo y ahí está justamente el diseño preliminar en la literatura técnica las investigaciones de corte con detectivo se pueden en este caso enmarcar en los siguientes tipos de investigación hemos hablado de los diseños ¿se acuerdan? descriptivo explicativo en este caso ya entrando a detalle la literatura remarca la investigación experimental y la investigación experimental con ambos tipos de diseños podemos recargar datos para responder a diseños que cuantifican o nos dan datos para hacer un análisis y posterior generalización lo más evidente lo que parecería más serio y más lógico sería hacer experimentos ¿verdad? vamos a entrar primeramente con este tipo de diseños y posteriormente con los no experimentales si hablamos de diseños con detectivos experimentales hay que definir qué es un experimento un experimento es un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes que van a ser los supuestos las causas o antecedentes para analizar las consecuencias que serían en este caso en las variables dependientes que serían los efectos o consecuentes en una situación que se controla que controla el investigador variables dependientes o la causa x variables dependientes y y en función de x ¿verdad? eso es un experimento de esta definición tenemos que resaltar lo siguiente uno que hay un investigador o un grupo de investigadores que tienen que poder hacer este experimento manipulando intencionalmente vale decir que ellos pongan a lo que les parezca de manera direccionada la cantidad por ejemplo de fibra de acero la cantidad de cemento la cantidad de en este caso reposo de acero etc tienen que poder manipular y además tienen que tener la capacidad de analizar las consecuencias más que analizar de medir las consecuencias y posteriormente analizar ¿verdad? vale decir tener el equipamiento necesario suficiente calibrado para poder medir el fenómeno si no tenemos si no tenemos el equipo por ejemplo un compañero de la tesis del CO2 en el hormigón si no tiene el equipo no va a poder hacer la investigación no va a poder hacer el experimento ¿verdad? entonces teniendo un equipo adecuado calibrado probado y que se adecua para recabar los datos pues obviamente tendremos lo necesario ¿verdad? por ejemplo no es lo mismo no es lo mismo por ejemplo hacer una medición con estación total que medir con winch ¿voy a recabar datos? si voy a recabar datos distancias voy a recabar distancias ¿verdad? pero el tipo de dato será en este caso requerido o sea será el necesario para mi investigación será que para mi investigación es suficiente un margen de error del más o menos 5% dentro de los datos o requiero una lectura muy precisa entonces ahí yo sabré si el instrumento o la herramienta con la cual yo voy a recabar los datos en este caso de medición de distancias me van a dar datos suficientemente buenos para mi investigación ejemplo un colega para querer medir la temperatura en un ambiente ante un examen donde iba a venir alta gente planteaba colocar unas cámaras térmicas ¿ya? investigando él consigo unas cámaras térmicas que tenían un margen muy grande del de variación en temperatura que era más o menos 10 grados ustedes saben muy bien de que la temperatura del cuerpo humano si bien es variable para que deciden estar con fiebre tenía que superar los 36 grados y medio 37 grados celsius a 38 grados celsius más o menos un grado entonces si el equipo mide más o menos 10 grados o sea no tiene esa precisión requerida para decir que Juan o que Pedro está con fiebre o no está con fiebre por algún motivo podría entrar gente que tiene fiebre y por tanto probablemente COVID o un examen o un ambiente y probablemente también hacer que gente que no tiene nada se le detecte que está con una temperatura medio elevada y por tanto sospecha de COVID entonces el equipamiento es importante en función de que el tipo de datos que tú necesitas para tu investigación entonces eso es muy importante puedes manipular experimentalmente tienes el equipamiento para poder hacer la medición y también la capacidad para manejar los datos y analizarlos obviamente estamos dentro de una experimentación a veces se puede hacer la investigación pero por algunas condiciones en algunos experimentos no siempre se puede medir del todo bien la variable dependiente vamos a ver algunos ejemplos y algunos tipos de 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 investigación pero específicamente experimentación tiene esa condición de poder manipular la variable dependiente y de poder medir la dependiente como acabo de decir los requisitos entonces de un experimento número uno la manipulación debe ser intencional de una o más variables independientes en tesis de pregrado ojalá solo sea una decíamos no más de una la influencia de estas variables definen el alcance explicativo de la investigación un ejemplo ya aquí con este ejemplo vamos a concluir la clase y solamente la voy a colocar para que podamos ir pensando con este ejemplo ya para nuestras casas ya este ejemplo lo he extraído del libro investigación científica del doctor Hernández Sampieri voy a tratar de abrir con mi lumbar ahí está ¿se puede ver? ¿sí? ¿se puede ver? sí gracias gracias leamos pues supongamos que una asociación de productores de cerámica se acerca a un instituto doctrinológico para analizar elementos de sus procesos de producción con la idea de mejorarlos una posibilidad es que primero revisen el efecto que tiene el tiempo de cocción en la absorción del agua en el hormigón ligero entonces cerámica de hormigón ¿ya? el investigador podría hacer que un producto elaborado con dicho material se expusiera a un tiempo de cocción mayor que el normal que el estándar para una pieza con determinadas características mientras que otro producto con idénticas particularidades se expondría al tiempo habitual luego el investigador determinaría cuál de los dos muestras tiene una mayor absorción de agua la hipótesis de investigación sería la siguiente la exposición del hormigón ligero a un mayor tiempo de cocción tenderá a provocar una mayor absorción del agua en este caso si el investigador descubre que el artículo que está sometido sometiendo a un mayor tiempo de cocción absorbió más agua respecto al producto que tuvo menor tiempo de cocción y que no hay otra posible causa de que hubiese afectado al material de manera desigual comprobaría dicha hipótesis el investigador manipula o hace fluctuar la variable independiente para observar el efecto en la variable dependiente y asigna dos valores aumento en el tiempo de cocción y el tiempo de cocción usual el experimento hace la variación a propósito es decir no es casual y tiene control directo sobre la manipulación y cree y crea las condiciones para que se produzca la variación deseada este ejemplo bastante interesante aquí tenemos la imagen de esas cerámicas de órbicón ligero que pueden ver nos da a entender lo que sería pues un experimento y sus condiciones ¿se dan cuenta? dentro del ejemplo es muy de la vida real sería lindo sería fantástico que empresas del medio local por ejemplo las que fabrican cerámicas placas hormigones para fabricar etcétera ladrillos quieran mejorar sus procesos quieren tener productos de mayor calidad muchas veces las empresas se forman sobre todo en Bolivia de manera muy entre comillas tradicional o sea que es una empresa familiar que poco a poco va creciendo en el mercado se va capitalizando pero sus productos se mantienen como iniciado el papá o el que determinó cómo se tenía que hacer esta cerámica o este ladrillo lo tiene ahí y lo va a replicar y lo va a hacer así siempre con una misma receta que la debe aprender seguramente de alguien o tal vez probándola encontrado y he visto que era conveniente cualquier producto se puede mejorar cualquiera entonces sería plausible que una empresa que quiera ser más competitiva tener mayor calidad inclusive exportar el producto pues quiere investigar razones patrones o algún efecto que pueda él incorporar o modificar en su fórmula o en su receta para tener un producto de mayor calidad es aquí interesante siempre es que les acabo de decir podría venir aquí a la universidad aquí a la facultad de tecnología y tratar pues de ir al laboratorio de materiales y ver qué tipo de pruebas se pueden hacer para mejorar su producto no necesariamente resistencia ¿verdad? aquí tenemos un tema de absorción de algo entonces se pueden hacer variaciones si se dan cuenta para poder comparar es decir voy a modificar un parámetro para medir su efecto no es agarrar nomás y en este caso tener este producto modificado para poder comparar requerimos un grupo de control el grupo de control ¿cuál sería? esta cerámica con el tiempo tradicional el tiempo habitual que sería como decir el material tipo sobre el cual van a modificar de manera intencional en esta investigación el tiempo de cocción de esta cerámica para luego medir el porcentaje de absorción una variable independiente y una dependiente seguramente que la absorción va a ser importante en términos de calidad yo eso no tengo muy claro no soy del rubro de la cerámica pero si ese parámetro es importante entonces seguramente será importante determinar alguna mejora en términos de subir o reducir el tiempo de cocción aquí se ha supuesto que el incremento del tiempo de cocción da un mayor nivel de absorción entonces es un planteamiento de investigación muy claro muy concreto muy entendible y lo importante para que sea un experimento puro uno el investigador o grupo de investigadores de manera libre y voluntaria pueden manipular la variable independiente en este caso el tiempo de cocción y pueden medir la variable dependiente en este caso el porcentaje de absorción de agua tienen que medir de alguna manera con un equipo o con un instrumento obviamente para poder comparar no voy a agarrar una baldosa cerámica digamos que yo la he fabricado imagínense hoy contra otra baldosa que la he fabricado de aquí a dos semanas o hace dos semanas atrás tampoco valdría la comparación si es que yo lo que voy a investigar la baldosa la saco de una fábrica y la comparo con otra baldosa digamos similar en geometría que la he fabricado en otro lugar deben tener las mismas condiciones mismas condiciones hay que entender en términos del tipo de investigación imagino que será pues mismo equipo misma fecha de fabricación misma dosificación todo eso ¿verdad? si pues un hormigón nomás que quiero comparar un hormigón el hormigón puede variar en tipo de cemento contenido de cemento en relación a un cemento tipo de agua tipo de arena granulometría de la arena módulo de pinesa de la arena tipo de grava granulometría de la grava porcentaje de grava o sea n parámetros que nos tenemos que controlar para que sea igualito igual a investigación por ejemplo en esta investigación esta tesis que me la acaban de entregar que en esas leías decía de la influencia del grado de hidratación del hormigón mediante mezclas separadas con aguas de temperatura diferente no valdría la investigación si son hormigones con diferentes arenas con diferentes gravas o si la misma agua que van a utilizar para la mezcla tiene condiciones diferentes de hecho que no tendría pues razón de ser y peor aún en el curado por ahí a uno los logra curar digamos dentro de un estanque a otro dentro de una de un turril no es lo mismo entonces seguro que quiere investigador ha tenido que ser muy riguroso a la hora de determinar y plantear todas las pruebas en cuanto a la confección de los hormigones y también de su jurado y posterior rotul entonces eso le da la rigurosidad y lo hace en este caso entendible y lo hace ajustable en términos de experimento bien la clase siguiente vamos a ya entrar a más condiciones como también ya a la clasificación de pre-experimento experimento puro y cuasi-experimento ¿sí? muy bien quedamos acá nos vemos el día el día sábado con este tema tan interesante y tan importante para seguir con nuestra investigación entonces quedamos acá el día sábado vamos a conversar acerca de una posible reunión que tendremos acá en la carrera con ustedes porque estoy viendo que hay mucha gente que todavía no tiene muy claro y no hay muchos que vienen a buscarme acá para que se revise su documento entonces preferiríamos tener una fecha para poder revisar de manera individual aquí en mi oficina o en el aula magna sus temas evidentemente que me va a costar porque es un tema de que son más de 60 documentos que tendré que revisar uno por uno y darle por lo menos sus 15-20 minutos por documento para poder orientarles de mejor manera entonces vamos a planificar esto y les vamos a comunicar con tiempo para que vayan tomando sus previsiones para poder asistir aquí a la universidad ¿sí? muy bien quedamos aquí nos vemos la clase del día sábado muy buenas tardes gracias 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 gracias